En La Rioja, entre Independiente Rivadavia y Belgrano de Córdoba, quedó eliminado el equipo mendocino. 2 a 0 perdió la Lepra, con buen acompañamiento de su público. También muchos hinchas del Pirata, un Independiente que intentó por todos lados. Ante un Belgrano que tenía armado un mix de titulares y suplentes, no puso toda la carne al asador el técnico Celeste. Pero la verdad que jugó bien la Lepra. Le costó, por ejemplo en esta, una buena llegada, aquí el remate desde afuera que va a quedar en las manos del arquero. Buscó sobre todo en la primera parte, estuvo bastante pareja. Aquí vamos a ver a Becacis que entra al área, remata, la pelota se desvía, quedaba el rebote y no quería entrar. Como que estaba cerrado allí el arco para Independiente. Y después en el complemento fue metiendo cambios Belgrano. En ofensiva va a llegar a esta jugada. El centro, al corazón del área y el cabezazo de sus bieles a los 42 minutos. Ya a esa parte del partido, o en ese momento del partido terminando, un gol de esta característica es como que se apaga todas las ilusiones. Mucho más todavía cuando llega sobre el final del partido de esta jugada. Y la definición de Ibrahim Gessar para poner las cosas ya 2 a 0 definitiva. La derrota y eliminación en el debut 32 avos de Independiente Rivadavia. Parrofo, aparte, el papelón de los hinchas en la popular que se vio allí en esta imagen. Fíjense ustedes, pegándose entre dos facciones. Ha trascendido, que sería la de Villa Hipódromo con la de Villa del Parque. Se golpearon, se agarraron a piñas. Una mujer, si sacamos el graf, van a ver allí una mujer atrapada entre el par avalancha y un muchacho que la está ayudando para que no sufra ningún golpe. Realmente no se termina más. Estos hechos parece que vuelven a la tribuna de Independiente Rivadavia. En este caso, donde quizás no hubo control, que sí hubo en su momento o ha habido en Mendoza. Porque en Mendoza estas cosas no han pasado en el Bautista Gargantini. Pero viajaron a La Rioja y se desconocieron allí en esa tribuna.